Y ahora la información nos conduce al ámbito relacionado con los veteranos de Malvinas. Un grupo desde El Chaco recorre el país, incluso la zona sur de la Argentina, buscando llegar hacia la localidad de Puerto San Julián, donde en épocas de Malvinas estuvieron muy movilizados en el marco del conflicto. Hace mucho tiempo que queríamos los soldados que estuvimos afectados en el conflicto del Atlántico Sur y afectados ahí a Puerto San Julián, queríamos venir a agradecer a la sociedad de Puerto San Julián. La sociedad de Puerto San Julián, en su momento, cuando teníamos 18 años, nos abrió las puertas de su casa. No había casa, cualquiera de las casas que golpeábamos, éramos atendidos por la gente del lugar, nos daban el baño, nos duchábamos, nos lavábamos nosotros la ropa, nos lavaban la ropa. Depende de la hora que llegábamos, era desayuno, almuerzo, merienda, cena, pero por sobre todo nos daban la contención de familia. Eso lo llevábamos mucho tiempo en el corazón y queríamos venir en algún momento a decirle gracias a Puerto San Julián. ¿Qué es lo que hicimos con esta caravana? Interesamos a todos los muchachos que querían participar y bueno, fuimos 13, dentro de los 13 habían tres esposas, la esposa de estos dos muchachos y mi esposa, que nos acompañaron. ¿Qué actividades desarrollaron en San Julián? Mirá, desde que salimos, o sea, desde antes de salir empezamos a recibir un afecto de todo el mundo. Fuimos recibidos como primer parada en Rosario, fuimos recibidos por soldados afectados al conflicto del BIC y del operativo Independencia. Nada que ver con Malvinas, pero sabés que fuimos recibidos, fuimos atendidos en una cena. Al otro día fuimos a General Pico, que fue un emotivo porque había un soldado del grupo Artillería 7, al que pertenecemos nosotros. En Santa Rosa, la agrupación de Santa Rosa, agrupación de soldados pampeanos, nos recibieron, fuimos a cenar, nos consiguieron alojamiento en el regimiento. ¿Ustedes pertenecen a alguna agrupación con alguna denominación especial? Nosotros somos una asociación en formación, se llama Asociación Civil Soldados Afectados al Conflicto Bélico del Atlántico Sur.